Los 5 lugares más seguros de San Juan del Urigancho ¿Me estás diciendo que San Juan del Urigancho tiene lugares que no son peligrosos? Atención coneros y pitucos del Perú y el mundo Presten mucha atención a este video Porque sabremos cuáles son los lugares en los que podemos ir a pasear con nuestra pareja Sin temor de regresar a nuestras casas en bolsa de basura ¿Cómo es eso, Barbitas? ¿Me estás diciendo que en San Juan del Urigancho también hay lugares bonitos para pasear, weón? Así es, amigo Ya, pero regresas baleado, piz, como mínimo, si o no Puede ser, no lo descartamos Sin embargo, estos lugares son tan hermosos que parecen despistar a los rateros Porque no han ocurrido asaltos nunca cerca de estos lugares ¿Será por su cercanía al penal? No lo sabemos Oye, apes, pero la firma me han dicho que San Juan del Urigancho es seguro Porque los vecinos te agarran robando y te esclavizan para llevarte adentro del cerro a sus chacras, weón Y ahí se pongan a producir coca, mangas Así tu esclavizado Porque es puta un lugar cocalero, me han dicho, brother O por lo menos eso es lo que se rumorea acá por la molina, mangas Puede ser Es muy posible que si te agarran robando te terminen esclavizando Y tu familia nunca más te vuelva a ver Obvio, pe, barbitas, aquí en San Juan del Urigancho los vecinos cuidamos nuestro espacio público, pe A la vez que cuidamos nuestros negocios, pi Ja, ja, que lo que, mi pana Llévate unas arepitas, mamahuevo, para que puedas ver este video bien tranquilo, a serio Oye, la firma, pi, también suscríbete al canal, pe, mano Para que podamos cada subsistir, pe Ay, bendita sea mi mamá Suscríbete al canal, mi pana Suscríbete, pe, mano Y activa la campana también, pi En San Juan del Urigancho las personas tienen gustos peculiares Puedes encontrar zonas muy abandonadas y otras muy bien cuidadas ¿Cómo serán de raro estos gustos? Atención aquí que es bien chocante lo que te voy a contar Hace poco, se descubrió en Televisión Nacional la existencia de una red de prostitución interestelar Que secuestra extraterrestres para explotarlos sexualmente en canto grande Pero en este video no hablaremos nada de eso Al contrario, hablaremos de los lugares que hacen que el distrito más peligroso del Perú También sea Uno de los más bonitos del mundo Puesto número 5 Este es un distrito bastante movido Eso es cierto, no lo voy a negar Incluso de madrugada, antes de la pandemia Las discotecas y bares eran el negocio redondo de San Juan del Urigancho Ahora también, pero con discreción ¡Ey! 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 Oye,لا, mano, ha venido un policía, apaga todo y quédense calladitos, mano ¿Hola? ¿Policía Nacional del Perú están haciendo una fiesta, creo, mano? ¿Hola? Me siento muy solo, mano. Me creería si te digo que en todo este caos se esconde un lugar lleno de frutas, árboles, una pequeña laguna y un puente para caminar. Así es, chivola cochinola. Hace poco fue descubierto en el distrito este bosque escondido. El explorador urbano muy exitoso, millonario y bien cuerpudo, el Barbas Oficial, descubrió este lugar él solito. Vean el video aquí, ve, qué bacán hoy. La selva escondida o paraíso escondido de San Juan de Lurigancho. Es un lugar muy verde y te transporta a un auténtico paraíso. Podrás coger frutas de los mismos árboles y no sé si ahora se puede, pero antes podías nadar ahí en la laguna, qué bonito. Así que avísale a tu flaquita, a la pituca que venga contigo, para que se enamore de ti, porque la llevas a lugares exóticos para darle sus buenos besos. La selva escondida de San Juan de Lurigancho es un atractivo turístico muy lindo, muy bonito, que debemos cuidar todos. Y yo te pregunto, ¿tú acaso crees que esta selva, este paraíso, es más bonita que las cataratas de Iguazú? Yo creo que sí. Y si tú no lo crees, eres un terroriste. Adiós. Puesto número 4 En este caótico e irreverente distrito, puedes encontrar todo tipo de aroma. Aroma a frutas, aroma a industria, aroma a pescado, aroma a barrio adinerado y también aroma a aire puro. Uy, bro, ¿qué chucha va a haber aire puro en San Juan de Lurigancho, bro? Estás hablando piedras, Barbies. Chejajning chuyapa guairapin en las lomas de San Juan de Lurigancho. Uy, ¿qué va a ser, pochas? Ese lugar es todo contaminado, ¿no dicen? Existe entre los cerros del distrito un lugar donde no ha llegado la mano humana. Nadie vive ahí hace más de 2.000 años. Y por no tener contacto cercano con el hombre, ha desarrollado un clima puro. ¿Y cómo sabemos eso? Hola, ¿qué tal? Soy el níquel y me formo solo en los lugares con oxígeno puro. ¡Ay, qué asco, un hongo! No soy un hongo, estimado pituco. Soy una planta primitiva que crece en ambientes puros. Y el mínimo contacto con la contaminación me mataría. Es por eso que en este lugar puro y desolado puedo existir libremente. Hola, ¿qué tal? Soy la contaminación ambiental y vengo a sacarle la mierda al níquel. Hola, ¿qué tal? Soy un traficante de terrenos y a mí el níquel y su viejita me la pelan. Saludos, hermanos. Soy Jesucristo y vengo a perdonaros a todos. Y ya, nada más. Adiós. Lomas El Mirador es un espacio cuidado por el grupo Haz Tu Mundo Verde. Ellos pusieron una tirolina de un extremo a otro entre las rocas del cerro. Juntos visitamos una mina abandonada y también a Cien Rapel antes que la pandemia llegue a nuestras vidas. Fíjate en sus redes sociales para que sepas cuándo van a abrir oficialmente, para que te puedas tomar fotos con las lechuzas que habitan en Lomas El Mirador. En ningún lugar de Lima hay lechuzas. En Lomas El Mirador de San Juan de Lorigancho están. Hola, ¿qué tal? Soy una lechuza y vengo a tomarme una foto con ustedes, serranos. Hola, ¿qué tal? Soy una lechuza homosexual y también vengo a tomarme una foto. Hola, ¿qué tal? Soy una lechuza que ha votado por el lápiz pi. ¿Cómo vas a estar votando por la hembra? La hembra no es para que sea presidenta, la hembra es para que... Puesto número 3. Entre las calles donde se ubica el tercer lugar existe el rumor que en ese espacio frecuentaba, dicen, la familia del héroe peruano Francisco Bolognesi. Y dicen que este espacio es de su propiedad. Actualmente en el Parque Bolognesi encontramos un centro de recreaciones digno de admirar. ¿Qué vas a saber tú, P. Disney? ¿Qué vas a saber tú, Playland Park? Si ni tienen laguna privada, juegos mecánicos ni cuatrimotos. Así como tienen el puesto número 3, estamos hablando del Play Park. Oye, brother, qué alucinante. Causa su nombre en inglés, está bien, ¿ah? Puta, qué locas son. Saben hablar varios idiomas, brother. Sin embargo, a pesar de ser tan importante y tener tanto potencial, este espacio se mantuvo olvidado muchos años. Incluso las personas que iban al parque eran escolares pirañitas que se metían al baño para cometer los pecados deliciosos. Con los años el parque se renovó y construyeron juegos inflables. Una laguna y lo más épico fue un circuito de cuatrimotos. También tienen en su interior un juego en el que simulas que tienes una mototaxi y vas atropellando gente por toda la avenida. Es un juego bien alucinante, de verdad. Puesto número 2 Dicen que los bosques generan oxígeno y limpian el medio ambiente. Y en San Juan de Lurigancho existen muchos bosques pequeñitos que nadie conoce. Sin embargo, están ahí, cuidando nuestros pulmones de la contaminación ambiental. Claro que sí. Aunque los bosques de San Juan de Lurigancho son muy hermosos, existe un racismo entre plantas muy arraigado desde hace cientos de años. Hoy no me pongan cerca de los arbustos de mierda. Plantas inservibles, brother. Ocaete la boca. Árbol rojete. Y por tu culpa vamos a ser como Venezuela. Hola, ¿qué tal? Soy un árbol también yo. Cuéntenme a ver qué ha pasado. Chicas, confíen en mí que soy un árbol y no produzco cáncer y soy heterosexual. Te lo juro. Estamos hablando del bosque de San Juan de Lurigancho, ubicado al ingreso del distrito. Es un lugar enorme, lleno de árboles primitivos, que forman un bosque que se dice encantado, embrujado o maldito. Díselo, Crossblocks. Estos son 5 eventos paranormales captados en San Juan de Lurigancho. Puesto número 5. El rataduende de caja de agua. Es un ser encantado que le gusta morder los pies de las personas que caminan en el bosque. Su apariencia es grotesca y solo una imagen real pudo ser captada en los últimos 10 años. Desde el tren eléctrico puedes ver el bosque encantado de caja de agua. Antiguamente se podía ingresar al bosque y pasear, pero esto fue cancelado y encerrado todo el recinto. Desde que hace más de 18 años, un niño se perdió en su interior y nunca más fue visto. Desde ese día los vecinos reportan llantos, gritos y balaceras provenientes del más allá. Mentira amigos, el lugar es bastante tranquilo y enorme. Los cerraron porque se metían a fumar pasta o sacar mostaza entre la maleza. Los vecinos, hartos del antiguo desorden, protestaron y lograron que el lugar sea más cuidado y bien protegido. Puesto número 1. En el puesto número 1 tenemos a tu corazón, porque me has permitido entrar en tu pantalla. Tu risa es muy bonita e importante para mí. Espero que tengas tranquilidad, que seas feliz cuando tengas que estarlo y que siempre tengas salud. Te quiero mucho. Gracias por apoyarme en el Patreon, gracias por apoyarme con las cervezas, con las gorras o las poleras. Muchas gracias por compartir el video, por hacerlo viral, por hacer que la gente lo vea, por hacer que la gente conozca el distrito y más lugares chéveres y más datos históricos piolas que me gusta compartir contigo. Muchas gracias. Suscríbete al canal, maldita sea. Te quiero. Aunque este dato se te haga difícil de creer, la piscina más grande del Perú está ubicada aquí, en San Juan del Urigancho. Además, en este lugar puedes encontrar enormes áreas verdes, una laguna y animales silvestres que conviven con las personas. ¿No sabes de qué lugar estamos hablando? ¿Realmente? Pues estamos hablando del Parque Sonal Wiracocha, lugar familiar donde podrás llevar a tus hijos a pasear, a grabar tus coreografías de TikTok o a fumar pasta tranquilamente porque no te van a robar. ¿Pero quién fue Wiracocha y por qué le están poniendo su nombre a un parque? Un día en el antiguo Perú, mi causita Hatuntopak dijo algo bien loquito que cambiaría su vida para siempre. Ahora que se ha muerto Jaguarwakak, ¿quién va a gobernarnos hoy? Puta que tiene que ser alguien que sea digno, pey, de sangre pura, pey. Oye, manitos, alucina que soñé algo bravazo, soñé que yo era Wiracocha, nuestro dios sol, pez, y que me dijo que yo debía ser el nuevo Inca y gobernar, alucina, y llamarme como él, weón. ¿Cómo que te dijo eso? ¿No dices que tú eras Wiracocha? O sea, yo me dije a mí mismo, pez. Yo me dije a mí mismo que yo soy Wiracocha y puta, lo caso, un... Ay, entonces tú serás, pey, el próximo gobernante, pey. Wiracocha mejoró la agricultura inca, expandió el imperio y fue expulsado del Cusco, cuando lo amenazaron de muerte. Dicen que murió sin mucha gloria y canoso, lo que era raro porque los incas tenían la particularidad que en sus genes no se producían las canas, y Wiracocha tenía canas. Pero tú te preguntarás por qué razón le pusieron Wiracocha al parque. Dicen que cuando la Municipalidad de Lima termine de construir todos los parques con los nombres de todos los incas, estos regresarán de sus tumbas para unificar el Tahuantinsuyo. Y recuperar el Huáscar, claro que sí, comandados todos por Lescano. Claro, pi mano, vamos a recuperar el Huáscar, pi, ta huibum. Encuentra tu servicio artesanal Atahualpa Akbar en Jaleca, Nebar, Bería de San Juan de Lurigancho. También en Team Norte Paintball de Puente Piedra, para toda la gente bellaca de Puente Piedra, hermosa gente, lindos, los quiero. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, prohibido su venta a menores de edad. Muchas gracias por ver este episodio, suscríbete al canal o mira estos videos bien loquitos, bien ácidos. Asumare, que ácidos que son llenos de humor negro, humor para adultos. Suscríbete al canal o mira estos videos papus, te quiero mucho, adiós.